Samsung está copiando a Apple y no lo bueno de Apple, sino lo malo. Primero han subido los precios, aunque a diferencia de Apple, en lugar de venir con 128 GB, el modelo base viene con 256 GB, así que esa podríamos dejársela pasar. En segundo lugar, el diseño no es que es similar, es que es el mismo. Han toqueteado por aquí y por allá para darle un poco más de ergonomía al ser más cuadrado, pero es igual. Quiero darles el beneficio de la duda y pensar que lo están haciendo porque quieren que sus teléfonos, al igual que los iPhone, sean más reconocibles y utilizando la frase de que si no está dañado no lo arregles, pero viniendo de Samsung, la empresa a la que tanto le gusta experimentar siempre, me parece raro. Por último, y siguiendo por la misma línea, la falta de innovación. Hace años Samsung se atrevía, era la empresa líder en traer cosas nuevas al mercado, y aunque algunas se quedaban y otras no, siempre te hacían sentir ese entusiasmo por la tecnología. Y aunque lo sigues haciendo de otras formas, como por ejemplo intentando formatos como el Fold o el Z Flip, todo el mundo sabe que la presión mediática está puesta en la línea de los S. Así que el hecho de que no los usen para resaltar sus ideas fuera de lo común me parece un poco triste, y una cámara de 200 megapíxeles no va a arreglarlo.